Seguimos en Mediodía Cope, llevamos un año ya de pandemia y si echamos la vista atrás hay muchos servicios que prácticamente se han visto inalterables. Seguro que estás pensando en el paradero, en el frutero, en la pequeña tienda de la esquina de tu casa. Y hoy nos vamos a detener en otro servicio que se ha mantenido también a tu lado durante todo este año. Son los dentistas. Los dentistas han seguido ahí, garantizando las medidas de seguridad, pero hay que decir que todavía hay muchos ciudadanos a los que les cuesta dar ese paso, ¿verdad? Están retrasando su visita, primero por el confinamiento y después por miedo al contagio. Problema, que la salud bucodental no entiende de pandemias y todo lo que te afecta se ha visto agravado. Hay un dato que lo constata, el 87% de los españoles piensa que hay que hacer una visita al menos una vez al año al dentista, pero solo el 51% lo ha hecho realmente en lo que llevamos de pandemia. Es uno de los resultados que se desprende del estudio que se realiza cada cinco años a través de una encuesta telefónica a más de mil familias españolas. Se trata de una nueva edición del libro blanco de la salud oral en España relativo a 2020 que realizan el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española. El estudio se ha presentado con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental que se celebra mañana, un día que nos ayuda a tomar conciencia de lo relevante que es cuidar esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Vamos a repasar otros datos también interesantes de este estudio con el doctor Óscar Castro Reino, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta encuesta hemos dejado claro que nos interesa nuestro estado de salud bucodental, lo ha dicho así el 65% de los encuestados. Esto entiendo que es un buen comienzo, pero ¿realmente somos conscientes de la importancia de mantener una buena salud bucodental? Bueno, es un dato que se debe mejorar. En muchos casos se concibe la salud bucodental como algo meramente estético, cuando no es así. Una mala salud bucodental no solo nos impide disfrutar de una óptima calidad de vida, sino que puede provocar y empeorar otras enfermedades. Si salimos a la calle y preguntamos qué es lo que más preocupa de nuestra salud, pues lógicamente en este año la mayoría nos hablarían del coronavirus, esto es normal, pero esto ha hecho que hayamos descuidado otros aspectos de nuestra salud. ¿Podría explicarnos, doctor, de qué manera están relacionados el coronavirus y nuestra salud bucodental? Bien, pues principalmente el acúmulo de biofil oral, lo que se conoce como placa bacteriana, derivado de una mala higiene, origina inflamación de las encías. A su vez, esas bacterias causantes de esta inflamación pasan a la sangre y aumentan el peligro de complicaciones en pacientes con COVID-19, que puede conllevar ingresos en la UCI a necesitar ventilación asistida e incluso llegar al fallecimiento. Hemos estado comprobando durante este año, las clínicas dentales son espacios seguros. ¿Qué le diría a esas personas que nos están escuchando que quizá nos atrevan a ir a revisiones, por ejemplo, por miedo al contagio? Bueno, les diría que las clínicas dentales, por supuesto, son espacios seguros donde las posibilidades de contagio son mínimas. Los dentistas llevamos años siguiendo unos protocolos de desinfección muy estrictos, pues estamos acostumbrados a tratar a pacientes con enfermedades infectocontagiosas y ahora esos protocolos todavía son más estrictos. Como dato, les diré que los dentistas somos el colectivo sanitario que menos contagios de COVID ha tenido. Cuidando la higiene bucodental, ¿podemos prevenir otro tipo de enfermedades? No solo hablamos del coronavirus. ¿Cuál es? Pues como he comentado antes, las bacterias orales pasan a sangre a través de pequeñas arterias y llegan a otros órganos, dificultando el control de, por ejemplo, la diabetes, aumentando el peligro de infarto de miocardio, enfermedades pulmonares, pancreáticas o cerebrales, o incluso favoreciendo partos prematuros. Sobre la manera en la que cuidamos la forma concreta de nuestra higiene dental hay un dato a tener en cuenta, y es que dos de cada diez adultos reconoce no cepillarse correctamente al menos dos veces al día. ¿Qué le diría, doctor, a ese porcentaje de españoles que está descuidando el cepillado diario de los dientes? Bueno, les diría que después de todo cepillarse los dientes es un hábito muy sencillo y que al eliminar la placa bacteriana, como decía antes, pues previene patologías orales como la caries, el mal aliento o la periodontitis y, por lo tanto, protege a los demás órganos. Cepillarse los dientes adecuadamente dos veces al día solo supone cuatro minutos de nuestro tiempo en total y nos ayuda a disfrutar de una buena salud oral y general. ¿Es importante elegir bien la pasta de dientes? Hombre, es fundamental que la pasta tenga flúor, es muy importante, lo más importante quizás, porque es lo que protege el esmalte dental. En adultos se aconseja usar una poca cantidad de pasta, aproximadamente por el tamaño de un garbanzo, y cepillarse bien durante dos minutos, escupir y no enjuagarse. También existen partes específicas para la sensibilidad dental o para la inflamación de la ansía o gingivitis, por ejemplo, pero solo deberán usarse si lo indica el dentista. O sea, que son hábitos muy sencillos y que la salud bucodental, principalmente con prevención, podemos tener dientes sanos para toda la vida. Bueno, por mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. Yo le tengo que confesar al doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, que lo tengo pendiente. No por miedo al contagio, que no lo tengo, porque tengo muy claro que las clínicas dentales son seguras, sino por la dejadez que me rodea casi siempre. Así que mira, va a ser un buen motivo para acudir al dentista, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental y, sobre todo, por proteger nuestra salud bucodental, que no hay que descuidarla nunca y tampoco en tiempos de pandemia. Doctor Oscar Castro Reino, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Gracias.